Bueno familia, otro episodio de bricolaje para mortales. En el vídeo de hoy vamos a aprender a detectar una fuga de agua. Interesante vídeo. Pues lo dicho familia, en cazas, un domingo cualquiera, de repente pasas por el pasillo de caza y ves una mancha de humedad enorme que no te habéis dado cuenta antes. Ahí podéis apreciar la mancha que teníamos en el pasillo de caza. Llegado a este punto quiero que sepáis que por muy amante que sea a las herramientas, al repara tú mismo y todo esto, te da rabia. Ves una mancha de humedad, te da coraje, ahora me tengo que prengallo aquí a reparar esto y es un engorro. Pero claro, una vez ves esa mancha lo ideal es detectar exactamente dónde está la avería para partir lo mínimo posible. Y eso es lo que hicimos. Os explico paso a paso cómo detectar este tipo de avería para que te sea de utilidad. Lo primero, mancha de humedad en el pasillo. ¿Cuál es la zona húmeda más cercana que tienes a esa pared? En nuestro caso, podéis ver incluso dentro de las tomas donde estoy mostrando la manchita que tengo en el pasillo, que en el fondo ya se ve que hay un baño. Por lo tanto, 100% el problema de humedad, 99% viene de ese baño. Vale, Joaquín, pero yo es que tengo una mancha igual y no tengo baño. Tengo otro cuarto detrás, tengo otro cuarto. Vale, pues mira para arriba. Si tu mancha está de la mitad para arriba, mira para el techo. Y si está muy cerca del suelo, la humedad puede venir del suelo. En nuestro caso estaba lindando con la pared del baño. Vale, dato curioso. Si miramos esa pared por detrás, no hay ninguna tubería. Justo esa pared por detrás no tiene ninguna tubería. Wow. Hay que pensar un poco más. Pero sí que tiene la pared que está muy próxima, que es perpendicular a esta pared. Ahí sí tenemos dos llaves de paso que dan agua al baño. Vale, ya tenemos algo. Tiene que ser esa pared. Y ahora, una vez hemos visto la mancha en el pasillo, que es la que más destaca, te vas para el baño y puedes apreciar algo súper interesante y que en el día a día, os prometo, que no nos habíamos dado cuenta ninguno. Fijaos en esa pared del baño. Efectivamente, este baño parece de gresite, pero realmente son plaquetas 2020, que venían precortadas para que al enlechar se enleche todo. Entonces parece como un gresite. Pero el agua aquí nos hace identificar cada plaqueta. Podemos ver la junta que están montadas, que están mojadas, perdón, son cada una de las plaquetas. Si giramos el plano y nos damos un poquito más a la izquierda en este baño, vemos que nuevamente desaparece esas marcas y ya no sabes cuál es o no la plaqueta. Por lo tanto, efectivamente, el agua estaba viniendo de las llaves, aproximadamente, y mojando hacia abajo y llega un punto donde el agua consideró que era más sencillo salir por el pasillo que seguir bajando hacia abajo. ¿Qué hacemos en estos casos? Vale, creemos que es de la llave, pero no lo sabemos. ¿Pero de la línea de agua fría o de agua caliente? Primera comprobación, porque esto se hace en varios días, ¿vale? Esto no es partir y meterte del tirón, o sea, que es una fuga tan sumamente grande que sea descarado. O sea, si estás excusando en el tresos callos, le cae agua o sale un chorro por la llave, pues evidentemente ya hace parte y ya está. Pero si es una filtración, un pequeño poro que con el paso del tiempo ha generado eso, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que yo hice, necesito detectar si la fuga viene de las llaves de paso para abajo o se hace. Una vez que viene de la general, entran las llaves, ¿vale? Todo lo que hay en el baño está de las llaves para abajo. Por lo tanto, la fuga es de alguna de las tuberías que van para el váter, para el lavabo, para la bañera o viene de la general. ¿Qué se hace? Se cierra las dos llaves, agua fría y agua caliente y se espera un par de días. Se aprecia que la mancha del pasillo sigue creciendo. En vez de secar, sigue creciendo. Por lo tanto, automáticamente, descartamos todas las tuberías que hay en el baño y ahora nos centramos únicamente de las llaves hacia arriba, hacia la general que entran las llaves. Se reduce mucho esa avería. Pero otra cosita que hicimos fue cerrar el agua caliente de casa, ¿vale? En el termo cerramos el agua caliente. Nos quedamos sin agua caliente. Únicamente la abriamos una horita para la ducha de la familia y volvíamos a cerrarla. Familia, automáticamente la mancha ha empezado a reducir. Por lo tanto, ya descartamos que la fuga no solo era de la llave hacia arriba, sino que además era de la línea de agua caliente. Por lo tanto, familia, evidentemente, ya teníamos localizado que la abriera del agua caliente. ¿Vale, Joaquín? Si la mía es del agua fría, bueno, pues al cortar el agua caliente, evidentemente la mancha sigue creciendo. Ahora bien, me queda únicamente dos opciones. O viene de la parte alta de la llave, de la llave, la soldadura donde el tubo entra, o del codito que viene de la pared hacia abajo. O sea, no hay más uniones. Son tubos enterizos, ¿vale? Supuestamente no hay más uniones. Entonces, es de la parte alta de la llave o del tubito. A la llave le quitamos los embellecedores. Lo habéis visto ya sin embellecedores, nada más que con el tapo. Y visualmente, yo ponía papel higiénico, que se me hubiese muy pronto, abrazando la llave, pero tanto la caliente como la fría. Y ambos papeles se mojaban. Eso me hacía pensar que la filtración venía de más arriba y que realmente se va repartiendo por los ladrillos y se exume por las dos llaves y se moja todas las llagas y me moja el tema del pasillo. Así que tenía medio claro que el problema era del codo superior, del codo que está dentro del techo. Pero aún así, fijaos, que me voy a la habitación colindante, o sea, la que está justo detrás de las llaves, ¿vale? Y al mirar el ropero empotrado arriba, aprecio que el techo de escayola del ropero empotrado se estaba pulgarando. Este techo se estaba humedeciendo. Por lo tanto, ahora sí que sí, ¿vale? La humedad puede subir un poco hacia arriba, pero tiende hacia abajo. Por lo tanto, que llegar hasta el techo significa que la vería venía de arriba del todo. Fijaos qué curioso, que cuando realmente la tubería está en la pared del baño y el tabique grueso está realmente detrás de la tubería, fijaos qué curioso, que al final el agua pasó para atrás y mojó el otro techo y no estaba mojando el techo del baño. Para que veáis lo puñetera que es el agua también en algunas ocasiones. Por lo tanto, manos a la obra, grabé algunos trocitos de vídeo, pero lo que hice fue cortar la parte alta y qué alegría da una vez que has cortado el techo de escayola, por cierto, me vino de lujo la multiherramienta de Stayer, corté mi tecito de escayola y ver ahí el codito y que la parte baja del codo empieza a resumir esa agüita. Efectivamente, acertamos y la vería estaba justo ahí. Perdonadme que no haya grabado el proceso de reparación, pero es que ya tenemos como zordar cobre en el canal, porque al final lo que hice fue en primera instancia intentar resordar ese cobre, volver a calentarlo para volver a fundir el extraño y que se zordara. Aunque tú abra todos los grifos y demás, queda agua en la tubería y cuando queda agua en la tubería, el vapor de agua hace que aunque la zordadura se vuelva a hacer, la presión del vapor de agua hace que se abra un polo siempre y vuelva a salir agua. Por lo tanto, corté por debajo del codo, corté por arriba del codo y puse una pieza para hacer la reparación. Una vez zordada, abres el agua caliente y ya no hay ningún tipo de problema. Ahora simplemente con la pieza de escayola que quitaste, es volver a colocarla y dejarlo todo en su sitio. La reparación final la podéis ver ahí como quedó, un par se descalló, se espera unos días, ahora que todo seque bien, ya se lija, se emplastece y se vuelve a pintar todo el techo. Me parece súper interesante compartir este vídeo, espero al corazón que os ayude. Perdonad la simplicidad del mismo, pero estamos en bricolaje para mortales, simplemente hemos querido, sin ningún tipo de tecnología, detectar una fuga de agua. Lógicamente, si tiene pistola térmica y demás, es mucho más sencillo. Pero bueno, espero que como datos pueda servir, si tiene una situación parecida, ya podréis localizar de dónde viene el problema. ¡Familia! Se acaba el año, nos quedan poquitos vídeos, traeremos algún que otro análisis más y preparados para 2024 porque si os digo muchas veces que lo mejor de este canal está por llegar, acordaros que yo seré de todo, pero mentiroso ya os digo yo que no. Un abrazo enorme y recordad, lo mejor de este canal aún está por llegar. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!